Me duele, me duele el corazón cuando cante Me duele, me duele el corazón cuando cante Y sufro, en contra de mis propios sentimientos Sé que me penciono, sé que soy culpable, no lo niego ¿Por qué será que me enamoro de que no hay que enamorarte? ¿Por qué será que cuando encuentro un gran amor es siempre tarde? ¿Por qué será que soy un poco nuevo mi destino? ¿Por qué será que cuando encuentro un gran amor es siempre tarde? ¿Por qué será? ¿Por qué será? Tiene la cita y está la guita 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 Tiene la guita Tiene la guita